A ver, vais a ver lo que es improvisar un pescante en un barco. A ver, a ver, ¿cómo lo haces? Está muy bien. Muy sencillo, con unas bridas, se engancha en el candelero. Y la caña no se cuela por abajo, ¿no? No, no, no te preocupes que lo he probado. Pues... Cruzando las bridas. Con explicación y todo, ¿eh? A ver... Y ahí tenemos un cañero. Y ahora vamos a meter la caña y tenemos un... Primero cortaremos la brida. Un cañero. Estamos a punto de salir. Ahí va. A ver, la caña. A ver, ¿la caña? A ver, ¿la caña? Para luego de esto, tienes que grabar. Porque si pescas algo, como improvisar una barbacoa. Eso. Entonces, con este día, ¿no?